Un saludo para todos y sean bienvenidos una vez más al espacio del Maestro Roland. Hoy vamos a compartir una clase donde el Maestro nos habla de los conflictos que existen en la pareja. Nos muestra su óptica, dónde pueden surgir los conflictos y cómo pueden ser más fácilmente solucionables cuando existe una relación de destino entre esas almas. Cómo ese destino hace una fuerza que ayuda inclusive a la Dabraká y cómo cuando no existe esa fuerza es más difícil luchar, no imposible, él siempre dice, no es imposible, pero es más difícil luchar. El Maestro nos enseña, como siempre, esa Dabraká, esa herramienta que nosotros podemos usar para luchar en los casos que existen esos conflictos, sean los que fueren. Una Dabraká que nos ayuda a tener paz interior, que nos ayuda a iluminarnos para buscar una solución, una salida a ese conflicto, a ese problema. Pero aquí hay un punto que quiero referirme especialmente y es que el Maestro cuando enseña esa Dabraká, en un momento él explica que él a veces la divide y la pone en pedacitos, como él dice, y yo quería aclararles un poquito esto, porque pienso que muchos, sobre todo los que nunca meditaron con el Maestro en sí, no entiendan a qué se refiere él con esa expresión que él usa, que no solo en este video, en muchos aparece eso, porque es una técnica que él tiene y no queda claro. Entonces, es lo siguiente, el Maestro confeccionaba las Dabrakás, las meditaciones, específicamente para la persona. Entonces, hacía como si fuese una receta magistral energética, o sea, donde él contemplaba las necesidades específicas de la persona. Entonces, como él lo habla, no hay una sola problemática, la persona suele tener más de una problemática. Entonces, no le da a él a la persona una Dabraká solo para una de ellas, solo para una problemática. Él va mezclando. Entonces, si la persona tiene un conflicto de pareja, vamos a tomar el ejemplo de este caso, pero además tiene un problema de salud, y además puede tener un problema laboral, profesional. Entonces, el Maestro tiene que atender a todas esas problemáticas, y cada problemática necesita una energía específica para tratarla. Nosotros sabemos que cada letra tiene una energía, y cada combinación de letras genera una energía que va a mover de alguna forma la energía de la persona en el sentido que se quiere para buscar la solución a su problema, ¿verdad? Entonces, lo que el Maestro hace es tratar todos los problemas a la vez. O sea, no puede dejar ninguno de lado. Entonces, como las Dabraká son diferentes para cada problema, cada combinación, entonces se las divide y va tomando un pedacito, como él dice, de esa, por ejemplo, de esa que es para el conflicto de pareja, él puede tomar solo una palabra, como él dice, el me o el she. Entonces, yo les quiero mostrar lo que es una ficha de meditaciones para una persona como la hacía el Maestro Rolán. Entonces, ustedes van a ver en esta ficha que el Maestro divide la palabra el mishelet en cada una de las meditaciones. La persona va a meditar, por ejemplo, la primera vez va a meditar en yo, mish, abor. Tenemos que el mish está colocado en el centro de la meditación. Yo, mish, abor. ¿Por qué también, además de su problemática de pareja, tiene que atender sus otras problemáticas? La vez siguiente la persona va a meditar en Hol Shemet. Ahí tenemos el she, siguiendo con el orden del mishelet. Y la tercera vez, que eran series de tres meditaciones, la tercera vez va a meditar en Mar Let Aba. Entonces, si ustedes ven, en el centro tenemos el mishelet en las tres meditaciones centrales que se completan al terminar la serie que lleva un mes lunar y no puede extenderse. El Maestro nos explicaba que no puede extenderse mucho ese plazo. No es que ni un día, o sea, no puede extenderse mucho. ¿Por qué? Porque las meditaciones van perdiendo su fuerza en el poder de unirse y necesita que se completen. Porque ustedes ven que si ustedes hacen las dos primeras y la tercera no la hacen o la hacen dentro de un mes, no va a poder generar esa misma energía porque el mishelet, por ejemplo, no se está completando. O sea, para completarlo lo tenemos que hacer en el ritmo que fue creado para hacer, que es el mes lunar. Ahí se completa el ciclo, se completa la serie. Entonces, a eso se refiere el Maestro. Él siempre habla de esa división que hace de las de ahora acá. Él va armando, como si fuera estratégicamente, esas fuerzas que la persona necesita. Por eso él dice que las corta, toma los pedacitos y los combina. Bueno, espero haberles podido aclarar un poquito de ese tema. Y también en este video vamos a encontrar otra enseñanza que se refiere a la parte laboral. Se refiere a cuando el trabajo falta. Pero en una situación extrema ya donde no es que solo a la persona le falte el trabajo, sino que falta esa oferta de trabajo donde no hay ofrecimientos de trabajo. Cuesta mucho encontrarlos y cuesta hasta tener un trabajo que sea un tanto informal o de comisiones. Él habla ahí, van a ver. Es muy interesante porque él, una vez más, nos enseña cómo luchar en esa situación donde, como él lo dice, en la casa falta lo esencial. Y la persona, o sea, tiene que tener fuerza, tiene que tener luz, tiene que tener esa voluntad de buscar una salida a esa situación tan penosa. Bueno, por hoy es eso. Vamos a disfrutar la clase del maestro y nos vemos en el próximo encuentro. Buenas noches a toda la audiencia, en especial a los iniciados y como mis discípulos en todas partes donde existen, decir, bueno, un abrazo y un gran saludo. Hoy nos toca hablar, como siempre, escuchamos a nuestra audiencia para los temas. Conflictos de familia, que es algo que se ve muchísimo en nuestra sociedad y en nuestras familias están afectadas por muchos conflictos. Y hablar cómo ayudarlos sería muy interesante. Es un tema que realmente llama la atención y a la vez es necesario saber cómo encontrar soluciones en esos conflictos de familia. Conflictos de familia empezaremos por la pareja, después seguiremos con los hijos y también con tercera parte, con tercera persona que puede ser una suegra, una tía, una hermana o un hermano que influyen en los conflictos de familia. Pero hablar de la pareja, que ya lo hablamos tantas veces, los conflictos cuando está la pareja en la familia y son una cosa y cuando la pareja no está en familia, está ausente en la familia, también es otra cosa. La pareja cuando está ausente posiblemente ni piensa en la familia, piensa nada más en pasarla bien y disfrutar una del otro. Pero cuando la pareja está en familia, una familia constituida, una pareja constituida, ella es muy distinta. También existen parejas que no se han casado pero han formado una familia constituida. Porque no solamente el papel es importante, sino la forma como cada uno piensa de una unión, como cada uno piensa de cómo formar una pareja, en qué forma se forma la pareja, cómo la proyecta la pareja. Eso le importa. Cuando no se proyecta la pareja, cuando se proyecta nada más unirse y juntarse, es una cosa muy provisoria y muy inestable y es bastante, diremos, descartable. Porque y ahí sufre, especialmente sufre más la mujer que el hombre porque en ese descarte que se hace, en esa parte descartable que se hace, la que más sufre es realmente la mujer. La mujer tantas veces se siente abusada y el hombre también se encuentra perdido en un gran vacío. Por eso, hablar de estos temas que son productos de nuestra sociedad como está constituida entonces es difícil encontrarle una solución completa a algo que realmente no está proyectado para tener soluciones. Justamente con parejas que no están proyectadas no hay soluciones tampoco para ellos. y cuando uno quiere crear una solución a una pareja que no es estable que es descartable es muy difícil es muy difícil crear lo inestable en estable. Pero cuando existe después un enamoramiento donde uno de las partes y que no cuando empezó la relación era simplemente una aventura una inquietud y después se transformó en algo serio seguro para una de las partes se formó serio porque no fue un proyecto de la pareja fue un proyecto de uno no fue un proyecto de dos de nada pero uno se enamoró y ahí está el problema. Entonces el que viene a verme a mí es la víctima de esta situación o el hombre o la mujer y viene a verme y ver qué solución se le puede dar a esto cuando no hay una base seria en esa unión nunca lo hubo nunca hubo un proyecto serio nunca hubo un sueño nunca hubo un ideal ni un ideal de familia ni un ideal de nada entonces buscar soluciones ya es muy difícil pero siempre se le encuentra una solución siempre se le encuentra a través de las meditaciones hemos encontrado milagros en parejas inestables esos milagros que aparecen no son milagros porque nosotros somos que son parejas que son destino de estar juntos hay un destino hay de otras vidas de vidas pasadas ya estuvieron juntos y entonces el hombre aunque no está en ese proyecto de estabilidad ni en proyecto serio no sé por qué va entrando va entrando y después entra y se pone en la misma posición que la mujer y la mujer si no está no estaba con esa idea de casamiento o de unirse o de tener hijos empieza a pensar de otra manera lo que el destino hace una fuerza maravillosa en la pareja es increíble no es no es tanto las meditaciones como cuando la pareja se encuentra realmente como pareja como verdaderamente dentro de un verdadero camino del destino la meditación por sí ayuda lógico ayuda pero cuando el tiempo de un destino puede ser de 5 6 7 años la meditación puede ayudar al tiempo puede cortar el tiempo muchísimo lo que 5 puede ser dentro de un año y lo que 5 puede ser dentro de unos meses es interesante la meditación la fuerza que tiene y como orienta a la mente y el alma en como encontrar el verdadero camino seguramente que nosotros necesitamos una orientación necesitamos algo que nos oriente y que nos lleve a los dos a la misma meta cuando uno está y el otro no está las las meditaciones buscan que el otro también es decir la tuvo la meta que la encuentre pero si nunca la tuvo esa meta y una vida junta a esta mujer por lógica no va a funcionar pero si estuvo sí si lo estuvo sí entonces lo que hace lo que hace la meditación un reencuentro entre ellos un reencuentro porque se encuentran otra vez y ahí empiezan a sentirse los dos la meditación en sí hace ese milagro lo hace diremos milagro o diremos ese reencuentro maravilloso de una pareja que en vez de ser inestable se trató todo inestable para toda la vida y formar una familia para toda la vida cuando se empezó con una idea con ideas vagas de estar juntos y nada más y probarse si va a funcionar o no por un gusto por un placer de cuerpos y nada más entonces eso es lo interesante lo que puede hacer el poder de la meditación ya en muchos países en Estados Unidos en especial se está aplicando la meditación para no solamente para que la pareja se reencuentre no solamente dentro de un psicoanálisis sino que se reencuentren a través de otras vidas y no solamente la meditación sirve para eso sino sirve para quitar traumas para para mejorar la vida y para encontrar un camino en la vida lo que ya fue muy importante que ya fue caminado caminado y con felicidad y entonces volver a ese camino es interesante tantas veces no que estamos en la vida sin conocer nada de lo nuestro estamos viviendo porque estamos viviendo estamos comiendo porque estamos comiendo respiramos y nada más y sabemos que existimos pero no sabemos realmente nuestras metas nuestra verdad la meta es que existe en el inconsciente o en nuestra alma eso no lo sabemos porque no los conocemos a nosotros mismos ni conocemos al otro ni conocemos a uno y si uno no conoce a sí mismo ¿cómo qué va a conocer al otro? ya está mucho más lejos cuando una persona viene de otro medio de otras con otras costumbres con otras culturas y a veces de otra situación social ¿cómo lo va a conocer si nunca la vivió? entonces todo eso es muy interesante de saber la fuerza que tiene una meditación yo siempre he pensado que cuando yo tenía un problema y si es que estaba pasando por un conflicto para mí la solución era meditar porque con la meditación no solamente que podía encontrar luz sino podía encontrar una paz interior necesaria para enfrentar ese conflicto o para vivir un problema o sobrevivirlo o superarlo eso es la parte interesante cuando nosotros estamos hablando de conflictos familiares y los conflictos aunque uno no los busca aunque uno no los quiere y uno ni piensa que lo va a tener aparece son sorpresas grandes sorpresas porque cada uno responde a otro a un inconsciente que el otro no los pega cuando los inconscientes escriben otra vida juntos entonces se emparejan porque los dos van encontrando las mismas metas van encontrando los mismos ideales y los mismos sueños y entonces van caminando por el mismo camino y los conflictos desaparecen siempre y cuando uno se encuentra con su verdadera mujer o con su verdad y ella también con su verdad para seguir viviendo cuando no existe esa nada cuando existe nada más que una situación de momento lógicamente que es muy difícil que ellos se encuentren realmente únicamente con la meditación es seguro que se pueden reencontrar si es que fueron pareja y si no fueron para qué unir cosas que no son para qué unir un perro y un gato si nunca van a ser un pareja para qué para que cuando tengan hijos se van a separar para que cuando haya la familia se destruya la familia para que crea una familia que se vaya a destruir por eso digo que es lo interesante en cada vida en cada hombre en cada maestro en cada iniciado existieron experiencias negativas y cada uno pasó por experiencias negativas a veces por la tentación y a veces por el placer de estar con la persona y ese placer nos llevó a una situación de afectos equivocados todos pasamos por esto nadie está en lo cierto en esta sociedad estamos tantas veces vivimos una vida equivocada porque nos influye constantemente es la sociedad en que vivimos con su forma ligera de vivir con su forma ligera de apreciar las cosas y como no validar tampoco lo más importante una espiritualidad en cada uno hay una habitación tan interesante que yo digo que es interesante porque yo la separo la divido a veces en pedazos porque la persona tiene más problemas que la parte afectiva tiene más problemas que un conflicto con un hijo tiene más problemas tiene problemas psicológicos y que fueron causados por todo esto y las escuelas están en él tiene depresión tiene estado de angustia tiene la gran inseguridad entonces todo eso y traumas del pasado de un padre que no comprendió su hijo ni una madre que no comprendió su hija y al no comprenderse vivió aislado vivió solo es una madre ausente cuando la madre no comprende a la hija la niña vive una vida solamente con mucha soledad porque no tiene con quien compartir porque no se siente comprendida y así la niña así es mío con su padre o con su madre o con lo que sea y si estas traumas existen influye en el hombre maduro en la mujer madura cuando entramos en cierta madurez afloran siempre estos problemas que hemos vivido y estamos con mucha insulidad con muchos miedos a dar un paso para adelante a dar tomar una decisión tomar una decisión es tomar una decisión todo eso es bastante difícil bastante difícil creo que la invitación que les voy a hablar es michelet ajov michelet ajov como yo lo uso a veces tan dividido me sirven igual porque los aplico a otras a otras combinaciones y me han servido para buscar luz y solución para uno para los conflictos hay que ver que hoy vivimos más conflictos que la parte afectiva y que son realmente difíciles de superar que son los problemas económicos y a veces una falta de trabajo una falta de cómo encontrarlos con un pedazo de pan bien ganado no hay no tenemos seguridad en estos momentos tanto en Brasil como en Uruguay como en otros países de América estamos viviendo un momento difícil difícil yo creo que también existe eso en Europa existe en África existe en tantos lados en Estados Unidos la pobreza está en tantos lados pero aunque la pobreza está siempre nadie se preocupa por ella pero si es que uno se preocupa uno mismo por ella y busca soluciones a través de la meditación puede encontrar soluciones puede encontrar porque tiene que luchar y no con brazos caídos estar frente a los que están los que están difíciles y más cuando hay una familia por medio hay hijos por medio hay tantas cosas que son responsabilidades y nosotros estamos pensando cómo dar la solución por eso Hermes Eslet eso es muy linda sirve para eso pero también hay otras meditaciones que quiero esa meditación se hace en la mañana cuando uno despierta pero hay que despertar temprano porque el hombre que busca un trabajo o el que busca una solución creo que le cuesta también dormir y no puede estar y uno puede estar tranquilo durmiendo cuando sabe que la olla está vacía y que no hay humilde en casa no quiere decir que el hombre tiene que pensar bien temprano que lo quiere hacer y tiene que tomar la voluntad mirar sus hijos mirar la mujer que tiene o mirar una madre que está ahí también que bajo su responsabilidad o lo que sea quien esté que tiene que buscar solución y buscar soluciones en la parte del trabajo es abot amir abot amir eso es para cuando no hay trabajo ya cuando está escaso el trabajo abot amir es cuando las dificultades son grandes cuando hay más ofertas que demanda es otra cosa cuando la gente está buscando gente para trabajar y uno mismo puede tenerse el gusto de seleccionar lo que hay en el mercado de ofrecimientos entonces es distinto pero cuando no hay nada un mercado vacío todo vacío de ofertas y lo que hay es todo inestable o ser corredor o ser promotor de algo o andar en la calle vendiendo libres entonces uno sabe que difícil es buscar el de hacer o una mujer vendiendo de cosméticos o vendiendo eso y estar en el aire con comisiones hoy vendió hoy no vendió y a veces vendió muy poco y los gastos nada más de transporte ya lo están gastando lo que ganó todo eso son problemas cuando vivimos en una sociedad también de consumo y también de de tanto desequilibrio y no es eso solo cuando hemos ganado unos pesos lo hemos gastado hemos pensado no hemos pensado en un mañana no hemos pensado que mañana puede ser un día triste un día feo un día que no podemos salir a trabajar no tenemos dinero lo gastamos y así es la mentalidad de consumo que nos han puesto a través de de la publicidad y a través de marketing y a través de tantas cosas y somos un producto una víctima de todo eso pero al margen de todo esto cuando ya no queremos mirar ni publicidad porque ¿qué vamos a mirar publicidad si no tenemos dinero para comprar nada y no somos ya consumistas no podemos hacer cosas porque no tenemos plata estamos sufriendo primero por por la costumbre que nosotros tenemos y segundo porque ya no pensamos en lujos no pensamos en artículos de lujo y cosas innecesarias sino en lo real en la comida misma de darle comida a nuestros hijos por eso es tan lindo a meditar y que nos da fuerza nos da voluntad para trabajar nos da ánimo para seguir luchando nos da una orientación sin querer a donde tenemos que ir le dimos luz es como si alguien esté atrás nuestro y nos está guiando es interesante como si fuera un ángel de la guardia nos está llevando de un lado para otro junto con nuestra fe que tenemos dentro de nuestras religiones o dentro de nuestras creencias la fe y también un refuerzo a todo eso con mucha voluntad para seguir luchando que es la meditación le dejo ahora con la maestra Alma para que ella con su hermosa voz y también con su talento que ella tiene de cantar y su talento místico de llevar a la meditación para que se grade más en nosotros porque con el canto se graba más muchas gracias por hoy y Alma va a ser la meditación la primera que es Michelet que es cuando hay conflictos familiares conflictos de pareja para iluminarnos y encontrar soluciones nuevos caminos Michelet ahov Michelet ahov y se hace de mañana Michelet ahov Michelet ahov Mishlet Aho Mishlet Aho Mishlet Aho Bueno, después seguimos con Avod Amir, que ya es para los casos de problemáticas laborales, cuando no hay trabajo, problemas de economía, y también se hace durante la mañana para darnos mayor voluntad, una iluminación para encontrar soluciones. Avod Amir 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 Gracias.